Hay esa fotografía que puse de miniaturas y Dios mío Bueno, hablemos de cualquier cosa muchachos Pero bueno, hablemos de cualquier cosa pero también saquemos los trapitos al sol Sí, de vez en cuando hace falta Alguien por ahí comentó Ese don nadie Que qué se cree Leyendo fix y demás Yo no sé por qué creen Que tienen que tener no sé qué para ser alguien en la vida El término don nadie Yo creo que el don nadie queda para la gente que De verdad no aporta nada a la sociedad Que son malos, que roban, que son egoístas, etc La gente que en verdad perjudica Esos son don nadie La gente que se esfuerza en salir adelante Que todos los días se levanta temprano No se tenga que coger el camión Pasar duras pruebas Todos en esta vida tenemos retos Esas personas no son don nadie ¿Por qué? Son personas porque se identifican Desde que nacen Tienen su nombre Su caracterización Su apariencia física Su conducta Lenguaje corporal, etc. Ya son una entidad Entonces ese don nadie Pues yo creo que queda para la gente más baja Para lo peor La calaña Pero don nadie Para quien se esfuerza en salir adelante No existe Qué tristeza que Les carcoma a veces el odio La ira Porque ven que alguien De alguna manera Es que El beneficio económico Es una cosa Impresionante Y cuando eso está por medio La gente se pone Mejor dicho Es capaz de eliminarse A sí misma Porque pues El dinero es una barrera muy grande Eso lo digo en clave Para quien sabe y sepa Y que el que le caiga el guante Que se lo achante Así es que quiero que quede Ja, 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 ja Bueno No se trata en esta vida De tener títulos O lograr cosas La gente Se impone demasiado ¿No ven esos japoneses? Desde pequeñito Les están diciendo Usted tiene que ser esto Y lograr esto Y esto Y esto en la vida Si no lo logra Usted no es nada ¿Por qué? ¿Por qué? Hay quienes llevan Sus vidas sencillas Simples Trabajan en un Lugar donde le dan Un sueldo básico Comen lo poco que hay Pero son felices Ese es el estilo de vida De la abundancia De la abundancia del corazón Habla la boca Entonces La gente Bota por la jeta Todas las porquerías Que vienen del alma Y de su mente Les garantizo Que este personaje Que dijo Un don nadie Yo a lo mejor Yo a lo mejor No le he ido tan bien En la vida En ese momento Y por esa razón Incluso Me atrevería En algún momento A llegar a hacer Una pequeña oración Por este sujeto Para que le vaya bien Para que tenga prosperidad Para que tenga salud Y para que En su corazón Sienta que no es nadie Sienta que es parte Del universo Hay una cosa Que nunca me ha convencido Nunca me ha gustado Es A veces Cómo llegan A denigrar Lo que es la imagen Del ser humano Hasta el punto de No sé De tratarla Como si fueran Animales Masa Eso me parece terrible Y ese tipo de casos Se encuentra cuando Hay mucho movimiento Mucha población Un suceso Un suceso Que de pronto Llega y ta Pone a todos Al borde Al rojo Entonces La supervivencia Y cuando El poder El poder más alto Coge a sus organismos Y los pone Abajo Sin importancia Sin valor Son Seres humanos Hay Como marranitos Nunca me ha parecido Ese aspecto De las cosas De la vida Yo pienso Que todos los seres humanos Valemos muchísimos Somos Somos Una parte Tan importante Como el universo Mismo Así que El que crea Que el espacio El cosmos Es tan amplio Y nosotros Tan pequeños Insignificantes Yo opino Que están muy mal Somos parte De este gran Universo Hacemos juego Con todo Lo que nos rodea Así que somos Muy importantes Y valemos Demasiado Les garantizo Que esta persona Que dijo He sido nadie Que le fixe Que pretende Creerse Les garantizo Que esta persona No le ha ido Muy bien En la vida Ha tenido Malas experiencias Y a lo mejor Tampoco Ha recibido Incluso Su calor Afectivo De padre Y madre Nunca le dijeron Hija Usted Vale mucho Usted Es importante Para nosotros Yo creo Que a lo mejor No lo tuvo Y se escuda Con el don nadie Porque Ella está detrás Tiene ese escondite Y es su barrera Lo exterioriza Dejándole Esa carga A otra persona Ja 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 Pero Me da más tristeza Que risa Y también Es como especie De desahogo Quería probar Unos efectos Como están Nenas Guapas Los saluda Su príncipe De la colina Con beso Y todo Ja 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 Ay me sale agua Bueno Si se trata De títulos Les quiero Contar Una anécdota Pequeñita Que solo Pude Solo Pude haberla Descubierto En esta etapa De mi vida Ni antes Después a lo mejor Vendrán más Más cosas De que aprender Pero antes No Mis títulos Universitarios Están ahí Tengo bastantes En este país Si quisiera Trabajar con alguno No me sirven Porque eso Se apostilla Es un proceso En el que ponen Un sello Para legalizar El documento Y que tenga Validez aquí Bueno Eso es una cosa Lo demás Es trabajo informal Entonces Quería decirles Sobre los títulos Ahí los tengo Arrumados Y Y Me hace mejor persona No He conservado Mi humildad Y la conservaré Por siempre Porque así debe ser Ahora Lo que les quiero contar Es que me parece Impresionante Lo siguiente No me regocijo Ni me da placer Nada Pero lo supuse Cuando estaba en la universidad Yo veía que estos muchachos Todos prepotentes Se sentaban así Yo siempre He sido normalito Se ha vestido normal Casual Como quien dice Ni me interesa mucho La imagen física Lo cual no está bien No tiene que importarse mucho Porque la imagen vale mucho Pero Siempre he sido Es complicado Bueno Pero yo sí Se sentaban así Y los trabajos Y el ego Y llegaban Y tú ¿Qué Están haciendo En este momento? Nada Están ganando El mínimo Están trabajando Subordinados Para alguna empresa Están intentando Por su lado Pero a lo mejor No surge No les va bien ¿Cuál es esa Hijo de puta Prepotencia? ¿Qué pasó Con la prepotencia? Ahí están Los más bocones Que gozaban De su momento estudiantil Y se sentían De la mayor manera Los profesionales No saben que El mundo real Hay que trabajarlo Hay que esforzarse Hay competencia Porque hay seres humanos En abundancia No les quiero decir Siendo negativo Que no se puede alcanzar El éxito Se puede alcanzar Solo que hay que esforzarse Un poquitín Hay gente Que logra el éxito Y encuentra Consigue cosas En la vida De manera más fácil Que otras Porque Digámoslo Si creen o no En el factor suerte Entonces El factor suerte Está ahí Llega en el día correcto En el momento justo Con la persona correcta Ta 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 Pum 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 Despegó Despegó Y también a eso Llamémosle El intelecto La capacidad verbal La relación Interpersonales Y demás Y suerte Si quieren suerte También Entonces Llegan en el momento justo Y tan Y pum pum Y se le dan las cosas Y salen Y si a eso Le sumamos talento neto Mejor todavía Porque Lo compensan O sea Es que se ve Muestran a un personal Quieren que El muchacho Se destaque Demuéstreme Sus conocimientos Sus actitudes Y sus aptitudes A ver que Ta 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 El más calladito El más humilde Superior a los demás Por eso Hay que conservar La humildad El más calladito El más humilde Pa Pum pum Y se comió A ese reguero De bocones Hay que ser humildes Y la cuestión Del don Nadie Por ahí No es Me da a pesar Porque Veo mucha gente Bueno Ya por mi edad Llegando a los 30 Y demás Que siguen estancados En todo lo que He mencionado Anteriormente Y es hasta triste Bueno Algunos lo toman Como estilo de vida Y No hay forma De quejarse De eso Pero A ver Un efecto Acá por acá Estamos de los muchachos Del estilo de vida Y demás ¿Usted ¿Usted en qué Trabaja? No Parce Pues Es que Lo que estudié No me da suficiente No estoy haciendo tal cosa ¿Usted? No trabajo en una empresa De telefonía ¿Usted? No pues Me puse a trabajar en Uber Porque qué más ¿Usted? Uy no Este Es que últimamente No pues Decidí montar un restaurante Y demás Me da pesar El dinero invertido En la universidad Claro que esa gente Se va con algo aquí Y en su corazón Cuando en verdad Son bien capacitados Y hacen las cosas Que deben hacer Van y Proyectan eso al mundo Lastimosamente En las universidades No se le enseña a la gente A pensar No se les enseña A comerciar Ni a venderse Ese es un pequeño error Grafísimo Que no debería ser así Porque el mundo real Es distinto Y tratar con Público Y con clientes Es una cuestión Muy diferente ¿Por qué se lo digo? Porque ya además No he dejado cliente Poquito pero Para empezar Y por lo mismo Complejo que es Y la competencia Se encuentran Trabajos online Y demás Y propuestas Y demás Y de cada Trabajo que se postula Ahí Cada propuesta Se postulan 40, 50, 60, 70 Personas por proyecto Y de los 70 Eligen a uno O sea Ahí es donde digo El factor suerte Y me da bastante tristeza Encontrar a estos amigos De esta manera Porque yo digo Bueno El transporte La comida La universidad Bueno Pero qué La riqueza Está ahí Y el título De alguna De alguna u otra manera Puede que les sirva Últimamente Ya las empresas Como que no están Exigiendo tanto El título Es increíble Lo que les estoy diciendo ¿Por qué? Porque quieren Un personal capacitado Quieren una experiencia Laboral Y demás Y por eso Muchos tampoco Logran meterse En lo que es El trabajo De lleno en sí A primera instancia Porque pues eligen Dos, tres, cuatro, cinco años De experiencia laboral Y la gente no los tiene Entonces es muy duro Pero más sin embargo Últimamente No están exigiendo Tantos títulos Porque están exigiendo Talento Están exigiendo Actitud Actitud Las cualidades básicas Y cuando En una empresa Analicen a la persona La actitud El carácter No van a meter A una persona Que es Poco proactiva Ni más A un orangután A ese tipo Al bastardo Que solo fue a mamar Gallo en el salón Al grosero Al mentiroso Al Billy No, a esos no lo reciben La gente se da cuenta La gente no es tonta La gente es astuta Y están contratando A la gente Que tiene Ganas Y que Tiene principios Valores Ellos saben identificar Son normas De conducta Ellos saben A primera instancia Pero si me da Pesar pues Que estén Trabajando en cosas Que no les corresponden Porque entonces ¿Para qué estudiaron? Bueno Una u otra cosa Ya tienen El conocimiento Y se llevaron Una educación Que eso no se los quita A nadie Porque Fuera de Las materias Las básicas Las reales De cada asignatura Vienen Vienen las complementarias Y esas son las que forman A la persona Ya los que se quejan De De la ética Una universidad En la que había Como hasta 5 o 6 éticas Derechos humanos Valores humanos Bueno Esa Esa Pero son cositas Que van llenando A las personas Aunque no lo crean Las van formando Y la gente Empieza el primer semestre De una manera Y sale de otra Sale sintiéndose capaz Orgulloso de sí mismo Sintiendo que vale Y esperando que el universo Y que Y alguna empresa Pues se apiaden de él Y que lo contraten Pero llegan pequeñitos Y salen grandes ¿Por qué? Porque es un proceso Toda esa formación Las tareas El ir a conocer gente Que el leer El aprender El dialogar Todas esas cosas Van enriqueciendo La mente del estudiante O sea Si a mí me preguntan Si vale la pena estudiar Una carrera universitaria La vale La vale Así sea un técnico Tecnólogo profesional Un puro técnico también No importa Pero no se queden sin estudiar Y si no lo hacen No importa Si leen Son personas cultas Pues ahí está muy bien Pero Pues estos chicos Aquí así Y se les cogió El ego que traían Hasta aquí Y boom Al piso ¿Qué pasa? No que muy capaz No que muy triunfador No que ¿Qué pasa? ¿Por qué miraba A los demás así? Hacia abajo Como menos Ahora Tú eres parte Del montón Ahora estás compitiendo Con los demás Por la supervivencia No hay forma De supervivir Acá Trabajo hay Para todo el mundo Lo que pasa Es que la gente No sabe encontrar Las oportunidades Y también pues Se echa la locha Pero bueno Entre cosa y cosa Ya saben ustedes Que las ciudades grandes Otorgan más oportunidades Que las ciudades pequeñas Eso es una cuestión Muy lógica Por eso la gente Migra Es que la cuestión De la migración Es importante Porque la gente Al hacer ese cambio Encuentra nuevas oportunidades Esquiéralo o no Haga el experimento Si se siente Que no encuentra Las formas Váyase a otro lugar Va a encontrar oportunidades Que no veía En el otro lado Porque su mente Estaba cegada Usted ve lo que quiere ver Y no es más Pero oportunidades Hay por todo lado Bueno Hasta vendiendo Un berraco pollo Ja 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 El trabajo no denigra A la persona Y No hay trabajo malo Lo malo Es tener que trabajar Dios Mío Ja 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 Pero me extendí bastante En esta charla Porque Ah Este personaje Llegué Y dice Hay ese don nadie Que no sé quién Eh No hay que conseguir Cosas en la vida Para pretenderse En alguien Uno tiene que ser humilde Sencillo Pero uno tiene que amarse mucho Y andar con La mirada Y el pecho en alto Porque uno no está haciendo nada malo Y nosotros valemos muchísimo Los que valen Es porque valen O sea Ay que boba Vale porque vale No Los que valen Es porque saben que valen Porque hacen cosas bien Correctas Y se esperan Por dar lo mejor de sí No El bastardo Zarrapastroso Que solamente quiere herir Molestar Y quitarle a los demás No Estoy hablando De el que se esfuerza Por lograr las cosas En la vida Ese Deja de ser don nadie Ven alguien Que no ha conseguido Lo que se propone Pero está luchando Por ello Ese no es don nadie Ese está esforzando Y vale muchísimo Todos valemos muchísimo Somos parte del universo Riqueza Somos Hijos de Dios Somos Somos Parte del universo De las energías Del cosmos Ja 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 Y bueno muchachos Ya saben Ese término don nadie No existe Existe para los Los marginados Los que en verdad No quieren aportar No quieren esforzarse No quieren Dar lo mejor de sí Los que solamente Señalan Y quieren dañar No Que echar para adelante Entonces muchachos Ese tema Quería dejarlos Yo sé que a lo mejor El berraco Que haya escuchado Los 20 minutos Que ya me extendí Ja 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 Algo le queda En la cabeza Yo sé que alguna Enseñanza le queda Quería dejarlo De todo corazón Y quería hablar También de De la influencia Que tiene Lo que pasa Es que muchas veces Depende de la persona Surgir A veces Es que se trata De cada persona No es que Ay no Te voy a quedar A dormir Y voy a ir A hacer dos o tres Cositas Y las cosas Me caen de la nada No Todo tiene un proceso Yo sé que a veces Es difícil Empezar a veces Puede ser Durísimo Pero duro Pero ya después De que ustedes Se acoplan Y que logran La entrevista Lo que sea El primerísimo Primer Plano Ja 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 Entonces ahí Ustedes Empiezan a lograr Cosas De a poco No le digo Que hay gente Que tiene suerte Y pum Tiene el éxito De una Pero al que No le toca Duro 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 Pero en el alma El corazón A los trabajos Hace los proyectos Muchachos Se cuidan Dios los bendiga Y ninguno De nosotros Somos un don Nadie Nosotros somos Maravillosos Y valemos Muchísimo